Tú le herirás el talón. Génesis 3.15 Esa profecía se cumplió cuando Satanás incitó a los judíos y a los romanos a matar al Hijo de Dios. Una herida en el talón puede dejar a alguien sin caminar por algún tiempo. De manera parecida, la muerte de Jesús lo dejó temporalmente fuera de juego y estuvo casi tres días muerto en la tumba. Para que se cumpliera Génesis 3.15, Jesús no podía quedarse en la tumba porque, según la profecía, la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Por lo tanto, la herida del talón de Jesús tenía que sanar. Y sanó por completo. Al tercer día después de su muerte, Jesús resucitó como ser espiritual inmortal. Y, cuando llegue el momento fijado por Dios, aplastará a Satanás, acabará con él. Los que gobiernen con Cristo lo ayudarán a limpiar la tierra de todos los enemigos de Dios, la descendencia de la serpiente. de la serpiente. del cualquier día. de la serpiente. 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 Gracias por ver el video.